En la puerta de la iglesia llora un niño, en su interior una boda se celebraba En una choza una mujer está muriendo, ella es la madre de aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá, salió muy triste al dejar su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia, miró a su padre, era el novio de la boda Con pie descalzo fue corriendo hacia el altar, mirando al cura le gritó con sentimiento Oiga señor, esa boda hay que pararla, él es mi padre y mi madre se está muriendo El reverendo miró al novio y preguntó, diga señor que es lo que está sucediendo Le juro padre, ese niño no lo conozco, les aseguro, el muchacho está mintiendo Pero la iglesia se formó la confusión, sacan al niño y con más fuerza lloraba Quedó en la puerta con un nudo en la garganta, mientras adentro la boda se celebraba Y sin saber que su madre había muerto, miro a su padre con su logia de brazos Dios te bendiga y te perdone padre ingrato, siguió llorando con el alma hecha a pedazos ¡Ay! ¡Papodita mi compadre el X1000! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Eh